Para conmemorar los 40 años de la Fundación del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, en el Congreso del Estado de Oaxaca se presentará la exposición pictórica Maestros. Dicha exposición está integrada por obras de los maestros comunitarios que imparten los talleres regulares de pintura, escultura, grabado, litografía y cerámica en las diferentes regiones del Estado de Oaxaca. Estos cursos son parte de un programa que busca aportar un granito de arena en la tan anhelada descentralización del acceso a la cultura. Maestro Moisés García y en representación del conjunto de los que participan, pues qué bueno que hayan aceptado también por este canal mostrarse al mundo. Nos da mucho gusto que hayan ocupado este espacio como una de las ventanas, digo yo, para expresar la cultura de nuestro Oaxaca. Desde sus inicios, el Taller Rufino Tamayo se ha posicionado como uno de los principales centros de producción y difusión de las artes plásticas, manteniendo en todo momento un enfoque de taller de artes libres y experimentales que ha logrado desarrollar nuevos talentos y estilos de trabajo. No están todos los maestros, desafortunadamente algunos no tuvieron su trabajo en tiempo, pero es una representación muy digna que esperamos les pueda dar un panorama de lo que se está haciendo. Comentarles que el plantel de maestros actual es bastante joven, es algo en lo que también nos hemos enfocado, que creo que el Taller Rufino Tamayo debe permanecer con esta frescura, con este ímpetu de las nuevas generaciones que buscan otras cosas. Con imágenes de Alan Ramírez informó, para MVM Televisión, Hiram Sánchez.